Los vehículos multidisciplinares están convirtiendo en un auténtico más en cualquier fondo de garaje. Vehículos que poco a poco van ganando adeptos por la versatilidad que ofrecen, ya que se hacen indispensables para muchos en su vida laboral, familiar y de ocio. Opel Zafira Life, Opel Combo y Toyota Pro-Ace City Verso han ayudado a nuestros probadores a redescubrir este segmento. 20 años después de la llegada de la primera generación, aterriza la cuarta del Zafira Life. Centrada en el traslado de pasajeros, ha dejado de ser una simple furgoneta para convertirse en un auténtico monovolumen. En pantalla tenéis la carrocería M, la segunda longitud más espaciosa, con 4,95 metros de largo y en este caso ocho asientos. Ofrece una distancia entre ejes de 3,28 metros, lo que repercute en un mayor espacio para los pasajeros traseros. Estéticamente sus proporciones son muy equilibradas, prevalecen los voladizos cortos y el frontal típico de Opel, equipa techo panorámico de dos piezas y la posibilidad de abrir la luneta del portón trasero. En comparación con la competencia, el Opel Zafira Life cuenta con un portón más grande y un acceso más fácil para la carga-descarga. Tiene una altura de 1,90, lo que permite acceder sin problemas a garajes subterráneos. Su interior es versátil, ofrece un alto confort y sofisticados sistemas de asistencia, información y entretenimiento. Bajo el capo esta unidad de TES acoge un motor diésel 2.0 de 150 caballos. Está asociado a una caja de cambios manual de seis relaciones. Su entrega de potencia es muy buena, a la altura de cualquier turismo, ya que acelera de 0 a 100 en menos de 9 segundos. Nuestro Zafira Life es un modelo aventurero porque incorpora el sistema de control de tracción Opel IntelliGrip, una opción que garantiza el agarre necesario para cada tipo de superficie y situación. Nos permite seleccionar el modo apropiado a través del mando giratorio. La electrónica adapta inmediatamente a la distribución del par a las ruedas delanteras y a la configuración del ESP. Podemos elegir entre cinco modos, normal, nieve, barro, arena y ESP desconectado. Tanto los neumáticos delanteros como los traseros son tipo All Weather de 215 milímetros de ancho, 60% de perfil e índice de velocidad H con índice de carga 104. Continuamos con la firma alemana del grupo PSA porque siguiendo la estela de sus hermanos, el Citroën Berlingo y el Peugeot Richter, Opel nos sorprendía también con el Combo Live. Esta versión es inmensamente espaciosa, altamente práctica y muy versátil. Eleva el nivel de seguridad y comodidad a una nueva dimensión en el segmento gracias a tecnologías y sistemas de asistencia más típicos de los compactos o subs. Nuestra versión es la estándar de 4,40 metros de largo y 5 asientos. Cuenta con una altura de 1,80 y ofrece un volumen mínimo de equipaje de 597 litros. Con los asientos traseros abatidos, la capacidad se triplica hasta alcanzar los 2.126 litros. El Opel Combo Live tiene un voladizo delantero corto y un capó alto. Destaca su parrilla en la que los faros con luces diurnas LED con las típicas formas de ala de Opel se unen. Los marcados pasos de rueda conectados a través de faldones laterales acentúan la robustez del modelo. La zaga ofrece un diseño vertical que subraya la gran practicidad del vehículo y la generosa apertura del maletero. Nuestros probadores se han subido a la carrocería equipada con el motor tope de gama entre los diésel. Un 1.5 que entrega 130 caballos de potencia. Se trata de un propulsor ya conocido entre otros modelos del grupo PSA y que destaca por su gran equilibrio. Su consumo medio de combustible no ha rebasado la barrera de los 5,5 litros a los 100. De serie cuenta con el sistema Star Stop de ahorro de combustible. Esta versión resulta muy elástica, aunque su entrega de potencia es muy progresiva. Es capaz de recuperar muy bien a partir de 1.500 revoluciones por minuto sin transmitir excesivas vibraciones. A pesar de tratarse de un vehículo comercial, acelera de 0 a 100 en 10,6 segundos. La caja de cambios de 6 relaciones es muy agradable en la conducción y resulta muy cómoda con un buen recorrido y escalonamiento. Rematamos este especial de vehículos multidisciplinares con el primer Made in Spain de Toyota, el Pro-Ace Cityverso. Un vehículo que se fabrica en la factoría que el grupo PSA tiene en Vigo y que es fruto de la colaboración de los dos gigantes de la automoción. Un vehículo hecho en Galicia que CD-Rast estaba en la variante destinada a particulares, válida tanto para el día a día en el trabajo como para el ocio y el tiempo libre. Con este modelo Toyota se mete de lleno en la competición por uno de los segmentos de mayor crecimiento en los últimos años. Estamos ante un monovolumen versátil, amplio y con un gran equipamiento, el mejor aliado para las familias. Nuestra unidad de pruebas dispone de la carrocería corta de 4,40 metros y 5 plazas. A diferencia de las versiones comerciales, cuenta con cuatro puertas laterales, dos correderas y un gran portón trasero. Con respecto al resto de gama, los paragolpes cuentan con un diseño específico y están pintados en el color de la carrocería. Aparecen detalles cromados, barras de techo en aluminio y llantas de aleación de 16 o 17 pulgadas. Estamos ante una versión muy equipada, desde la variante de acceso son de serie elementos como los sensores de aparcamiento, el espejo infantil, el volante tapizado en cuero o las llantas de aleación de 16 pulgadas. Este acabado ofrece tres plazas individuales bastante confortables en la segunda fila. Encontramos interesantes elementos como bandejas plegables, bolsillos tras los respaldos y un montón de huecos para guardar toda clase de objetos. Las ventanillas cuentan con elevalunas eléctricos y cortinillas. Bajo el capó, nuestro Toyota Pro-Ace City Verso monta el único motor diésel. Es de origen PSA el ya montado en berlingo, riftero combo, un 1.5 de 130 caballos. Un propulsor asociado en este caso a un cambio manual de seis relaciones.